La penosa del sol y tú te vas jodiendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos almas y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los patos, te ayudamos el pato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los patos, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Soy yo, creo que no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, creo que solo vivo sin ando Tú también estás enamorando de mí Y hay algo en ti que me remata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que me gusta Baila para que se mueve y se busque Baila conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que me gusta Baila para que se mueve y se busque Baila conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y el día la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del rock Hey DJ, me pícame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se viera bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metí en mi cabeza Está buscándome, la quieren querer La deje llevar por la marea Le está gustando y yo quiero que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al molde Que es la locura Y el día la repito otra vez Que comenta que el sol la encontré Ya que me cansé, me quiero hacer tu mente Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Él ni te sabe hablar Él ni te sabe hablar Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Mirando que siento tuyo Que con este siente fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Mirando que siento tuyo Que eres una porquería Te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mamá, te caliento mal Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te pides bolitas, no te dicen nada Y a mí tú me gustas de hacer maquillar Tú siempre a mí me dices que me trata mal Y eso no tienes que acabar Dime, ¿qué te vas a hacer? A mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Y eso no decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a ir a mal Cuando me extrañe tu piel Me pareció ver una linda gatita Me pareció ver una linda gatita Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morena Porque seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche es una locura Mañana es otra aventura Aquí se ha pasado con un par de morena Yo no necesito vacaciones Y olores de cabeza Solo me gustan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones No necesito vacaciones Y olores de cabeza Solo quiero que me arruise Si esta noche hay una fiesta Quiero leer o nadie sudando Quiero leer o nadie bailando Quiero leer o nadie perdiendo Quiero leer o nadie vacilando Quiero leer o nadie sudando Quiero leer o nadie bailando Aquí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que guardar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Yo no necesito Yo no necesito Acércame y voy a tomar su mano Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero retirar tu pelo despacito No te gusta con eso 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 Despacito Quiero despedirte a veces despacito A la parte de este documento Quiero hacer también todo su momento Me pone una trampa Primero se deja querer Te elevas la visión Y es que abrícate Abrícate el éxito Una huella Donde quiera que pase A veces buena A veces mala Pregúntame Le dice el ladrón de corazón Falsas ilusiones Pero es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la ropa de corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Pregúntame su nombre Que el diablo se esconde Dejame un trofeo A todos los hombres Dice que te ame Que el dulce de trama Te tiene dormida Siéntate en la cama Todo lo que se propone Ya no consigue Tiene de morar Si no se decide Te va a ver el cielo Y no hay que olvidar Y es difícil Que tú ya lo olvides Esa es tu venganza Cuando se gana tu confianza Pero su corazón no cansa Y no lleva lo que es de la esperanza Esa es tu venganza Cuando se gana tu confianza ¿Qué piensas de ver? No crees que me sufriré su cara Es otra vez si tu gusto me queda ver Continuamos un lucho con los cafés a caminar Ya no piso su cintura No me lo saben si no quieren ver No te veré con su hijo me aceptaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche estaba con reggaeton lento Que no se vuelve a darse tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos ¡Oh! Estaba con reggaeton lento Que no se vuelve a darse tiempo Permíteme bailar, contigo esta misma Entre todas las mujeres se recibe por mi pie Solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Hoy de calabina está llena de vida Sube las dos manos Dale pasivo, ahora está en la soltera Y la quiero también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche estaba con reggaeton lento Que no se vuelve a darse tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche estaba con reggaeton lento Que no se vuelve a darse tiempo ¡Ay, la noche estaba con reggaeton lento! This ain't happening till I say so Súbeme la radio Traime el alcohol Súbeme la radio, aquí está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a pintar la luna y el sol Súbeme la radio, aquí está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a pintar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Tu voz me quedó esperanzas a tu puerta El tiempo pasa todas las noches en verdad Si tú te estás tomando la luna y el día ni la hora Súbeme la radio, aquí está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a pintar la luna y el sol Súbeme la radio, aquí está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a pintar la luna y el sol Huyendo del pasado Cada barulado No puedo ni un moro Y borrar nuestra historia Aseguramos la luna y el sol Y salguramos la luna y el sol Aseguramos la luna y el sol Y el sol Aseguramos la luna y el sol Aseguramos la luna y el sol Súbeme la radio, aquí está mi canción Siente el bajo que va subiendo ¡Gracias!